En realidad fue el 9 de febrero que, bueno, al ingresar a la planta, al horario de turno noche, me encuentro con el gerente que me espera y me dice que rescinde mis servicios por ausentismo y baja performante. Me llega el telegrama, tres días después, porque fue un feriado largo de carnaval, y en el telegrama no dice nada, dice que rescinde mis servicios, o sea que me echan sin causa. Lo que yo veo que es un atropello hacia mí, hacia mi persona, por el hecho de que yo al ingresar en el 2010 como contratado, después de organizar la fábrica con distintas gente contratada, ya que veíamos que había gente contratada de más de ocho años, que eso es un sufragio laboral, organizamos la fábrica, logramos tener una comisión interna que después de 15 años que está acá la fábrica, que una fábrica tiene más de 120 años de vida. Después de organizar la fábrica, bueno, logramos la efectivización de todos los contratados, de más de 64 contratados. En el 2011 hubo un conflicto donde despiden a 25 personas, me incluyen a mí también, y bueno, se logra reincorporar a todos. Bueno, ahora pasó el hecho de lo que pasó ahora el 9 de febrero, que bueno, que me despeguen a mí solo dentro de la fábrica. A ver, vos sos el único afectado en este caso, y lo mencionabas que anteriormente te habías postulado como delegado, ¿considerás que puede llegar a ser alguna reprimenda por esa actitud? Y la verdad que sí, porque me echan sin causa, yo lo veo como un atropello al activismo por haberme postulado como delegado, y bueno, ya que también decir que después de mi despido, reclamar mi puesto de trabajo y tener un delegado patronal que se queda sin argumento y recurre a la violencia física, ya que ese mismo día en el playón de la empresa me meto una trompada por yo defender mi derecho de trabajo, ya que le pedía que hagan asamblea, luego de que después de una semana se logra asamblea, gracias a trabajadores de ahí que se organizaron para pedir por mi recuperación. Sí, lo veo como algo, como una discriminación gremial, ya que bueno, que yo me postulé como delegado, y que bueno, que a pesar de todo lo que pasó, de que ellos dicen que tengan ausentismo y todo eso, yo lo veo como eso nada más, como un atropello por ser activista, y bueno, por una persecución, porque no quieren gente que ahí, que concientice con el tema de la seguridad, con el tema del trabajo, de las horas, de los breaks, y todas esas cosas que bueno, que las empresas siempre, tratan de no dárselo a los trabajadores, digamos. En cuanto al ausentismo, ¿vos reconocés que estuviste ausente estos últimos días? No, ellos lo que dicen que tengo distintas patologías, los delegados al no defenderme dicen que yo faltaba por cualquier cosa. Yo en el 2017 tuve una operación de vesícula, que eso no lo espera nadie, o sea, tuve una operación de vesícula donde falté 15 días, y después de ahí no falté más por el tema de la vesícula, más allá de que he tenido dolor de estómago y todo eso, no falté más, y después, bueno, tuve una fractura en un dedo, en un dedo, en un dedo de la mano derecha, donde también, bueno, esas fueron mis distintas patologías, bueno, tuve, o sea, se lo relacionaba siempre con el deporte, donde yo tuve un accidente de moto y tuve un desgarro en el brazo, y ahí adentro decían que yo tuve un accidente, que tuve, me doblé un tobillo, todo lo relacionaban con el deporte, porque, o sea, ellos sabían que yo hacía fútbol, y bueno, también por el tema de que yo he ido muchas veces desgarrado, he ido engripado, las empresas, o sea, se manejan así, y ya como uno no, digamos que está atado porque no, ni siquiera te dejan faltar, o sea, ya te dan un asfalto o tenés algunas faltas y ya te están reprimiendo o te están persiguiendo, más que nada. Y sí, bueno, tuvimos un paro intermitente de tránsito el viernes pasado en el Cuba, donde hubo una manifestación por mi reincorporación, se juntó plata por el Fondo de Lucha, este sábado se hizo un festival a beneficio para el Fondo de Lucha también, donde hubo distintas bandas, todo lo recaudó para el Fondo de Lucha para mi reincorporación y para la gente despedida del Posada también, eso es importante, unificar las luchas, ya que hay mucha pelea, muchos despidos a nivel nacional, y bueno, también decirle que tengo un petitorio firmado por distintos artistas, distintas personalidades, como Madre Plaza de Mayo, artistas como la gente de la Bersuit, Javier Malosetti, y otras personalidades de Zuteba, de UTA, de Metalúrgico, de la CETEP, dándonos apoyo para mi reincorporación. Sí, sí, más que seguro se van a seguir haciendo actividades, campeonato de fútbol también a beneficio, después, bueno, festivales también, todo para el Fondo de Lucha, ya que la empresa me indemnizó, pero yo no puedo tocar la plata, porque si no me considero como despedido.